¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Con Mario Alberto Kimpes, aquí estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Continúa la acción en la liga y ya se puede sentir la atmósfera Mario, es una ocasión de enorme importancia. Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, eh. Partidos esperados por todos. Para dar el puntapié inicial del partido, Newell's All Boys arranca ya. Estos son los 11 titulares de los locales. Este es el equipo visitante. González. Méndez. Eber Banega. Esa pelota ha salido en lateral. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Ahí los tienen coquetiendo con el gol. Y ahí se viene, tiene la chance. Gol. Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la... porque estaba muy cerquita el arma. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Martínez. Martínez. Villalba. 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 Salvador a mano del archero. Vájate. 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 El disparo El gol que necesitaba el partido Ahora apunta para más ¿Qué querés reclamarle a la defensa? Si tiene adelante un monstruo como este Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Martino Fernández Julián Fernández Fernández A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Corte y va por dentro Panega Ha recuperado de nuevo el balón Ramírez Panega El centro Acá les anunciamos el fin de la jugada Martínez Este es un buen pase Eso se llama proteger el balón Mendes Mendes Julián Fernández Recibe Eber Banega Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Protege bien la pelota Bajo presión Se va metiendo por el costado Andan meneando la pelota De un lado a otro Rotación continua Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Una jugada peligrosa Que han cortado Y seguro veremos tarjeta El árbitro no quiere aceptar nada De ese juego Amarilla Ahí se va el centro Pelota que le dejó fácil Como muñequito de felpa Se les acaba de escapar la pelota González Ahí se levanta de su silla El árbitro administrativo Y nos está mostrando el cartel Que dice que se juega Un minuto más Y este es el final del primer tiempo Me pareció que tuvo un primer tiempo Bueno Para nada Criticable Bueno yo creo que ha estado bien Vamos a ver que pasa en el segundo tiempo Se mueve la pelota Esta segunda mitad arranca A ver si hay ganador En esto Lateral De ahí está Se me escapando Acá puede ser Qué bien Cómo la maneja Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Y así se deshace del balón El partido que sigue empatado Pero siguen construyendo bien el juego Y ahora es pelota de ellos Eber Banega Recibe Eber Banega Banega Mira como cuida la pelota Este muchacho Pero ni a su hermana La quiere tanto Y así no Matican Le dio a la pelota Villalba Qué buen centro No termina en nada Ese centro Buen despeje Hasta ahí no más Llegó el peligro Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Tapa bien el balón Ahí no más Se cortó el ataque Eber Banega Eber Banega Ramírez Esta puede ser buena Julián Fernández Gran anticipo Han retrocedido Han retrocedido Muchos metros Están casi que gritando Para que les ataquen González La tribuna que pide un remate Martino Banega Banega Ha sacado bien En el momento indicado Sigue adelante Buena conducción Julián Fernández Julián Fernández Esta puede ser Le pegó Lo que están logrando Por favor Está casi cerca De quedarse con ellos La victoria Y vaya sorpresa Que se ha llevado El equipo contrario Llegar a encajar Un gol En los minutos finales De este partido Se escapó Se fue solo Al ataque Mario En la contra Termina festejando Vaya pedazo De contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Son los cuatro minutos Y esto se acaba Villalba El árbitro que señala Que le suma Un minuto El partido Villalba Se cierra el telón De este partido Con festejo En casa Si uno mira El resultado Y dice Wow Que ganaron De milagro Pero no fue así Realmente hicieron Un muy buen partido Fueron superiores Al contrario Pero Hasta los últimos minutos No tuvieron la suerte De matar Ha cerrado hoy Una muy buena actuación Creo que ha sido De los puntos Más altos De su equipo Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate Lo que es la hinchada Porque su equipo Ha ganado